Es un placer estar acompañado al ingeniero Rafael Salazar, quien es el administrador general de la empresa de generación hidroeléctrica. Ingeniero, placer tenerlo. Buenos días, placer es de nosotros. El año va rápido. En una semana santa. En una semana santa. Un poquito atípica, ¿verdad? El año va rápido, pero hay síntomas positivos en el país. Ayer el Banco Central dijo que la economía va creciendo 5.4% y 6.2% en la interanual. Lo que quiere decir que parece que la economía se está recuperando ya, buscando los signos históricos. En términos de energía, siempre la capacidad productiva de un país. ¿Cómo andamos nosotros con la llamada energía limpia que es con la que usted tiene que ver? Sí, vamos mejorando mucho con un plan que ahora, este mes, ya estos días que faltan de marzo y la primera quincena de abril, terminamos nuestro primer proyecto de energía renovable, eólica, solar, perdón. Terminamos ese primer proyecto ya a poner a funcionar en el mes de abril, que es en brazo derecho. Con ese proyecto, estamos diversificando la matriz energética de la empresa EGIT, donde tenemos, nuestra estrategia cambió a poder entonces impactar en energía solar, energía eólica, la solar en las zonas aledañas, también en los lagos de la presa, y también entonces estamos trabajando proyectos de energía hidrobombeo. Eso es para poder impactar en la matriz energética nacional, principalmente en las horas pico, que es donde tenemos la mayor dificultad, porque ahora con la gran cantidad, que es una bendición de energía solar y eólica que se han estado desarrollando, en el día no tenemos problemas, en las horas de sol, pero a partir ya de las 6 de la tarde, comenzamos a tener problemas porque hay un desbalance, y ahí entonces la importancia de las empresas, de la empresa EGIT, con la energía renovable e hidráulica, en la que tenemos actualmente cuatro proyectos en desarrollo, uno iniciado y tres a iniciar ahora en los próximos 5 o 6 meses, en este año, y entonces eso ayuda mucho a lo que es el bienestar, a lo que es el desarrollo, a lo que es el país necesita. Un problema grave, ahora mismo en el mundo, es dos temas graves en el mundo, entre algunos problemas que hay, es el tema de la energía y es el tema del agua, y los dos nosotros en EGIT impactamos de manera fuerte en el país. Ahora, en términos estratégicos, ¿hay posibilidades de almacenamiento de esa energía limpia, como la solar, la eólica y la misma de hidrobombeo? Sí, de hecho el reglamento que está puesto en circulación ahora, lleva el que los proyectos que pasen de 50 megas, tienen que tener entonces almacenamiento, lo de sol, la energía solar y energía eólica, tienen que tener almacenamiento, energía solar básicamente. Operarían tipo inversor. Exacto. Tienen baterías. Exacto, para poder, que ya también hemos avanzado mucho en el mundo, en la acumulación de energía. ¿Y qué tan complicada sería esa base de almacenamiento para un sistema? No es tan complicado, el problema ha sido los costos y que han ido bajando. Esa es una complicación. Sí, y que han ido bajando. Entonces ahora, por ejemplo, hay un proyecto que está actualmente sobre la mesa y que nosotros estamos evaluando como una oportunidad de negocio de la empresa de EGIT y de aporte al país, que es de poner cuatro acumuladores para energías renovables en cuatro lugares estratégicos del país, que ya están identificados por el Sistema Eléctrico Nacional, de 120 megas, que serían 480 megas, para en el día tenerlo acumulado y en las horas pico entonces poderla usar y poder quitar presión al Sistema Eléctrico Nacional. ¿Cuántos migas está usted produciendo de energía limpia? Actualmente 624 la capacidad instalada. ¿La sube ahora? 624. Sí, sube a 627 ahora en abril. Eso incluye a la presa, energía solar, energía eólica. Sí, la presa, porque energía solar va el primero ahora, entra en abril ya el sistema. Y la energía eólica, nosotros esperamos que a final de año, el año que viene, ya comiencen a entrar proyectos de nosotros. Esos son los de la empresa, porque energía en la parte privada hay muchos. Eso quiere decirle, ¿usted controla o lleva el inventario de la energía limpia que se produce a nivel privado? Tenemos informaciones, pero eso lo maneja Energía y Minas. Tenemos informaciones, pero ha ido avanzando mucho, hay muchos proyectos. Uno de los países que más ha avanzado en términos de energía renovable, el que más ha avanzado del Caribe somos nosotros. ¿Y no genera eso como una inconsistencia? El hecho de que se maneje en dos campos una estrategia que debería ser única. Bueno, la estrategia es diversificar el sistema para poder tener, según las condiciones, energía disponible, porque hay momentos en que si las que son de combustible, un combustible sube, un combustible baja, y si tenemos diversidad, podemos entonces aprovechar el precio que nos ayuda al mercado. Igualmente, si tenemos solar, eórica, si ahora podemos guardar en términos de acumuladores y tenemos también energía hidrobombeo, que es una metodología nueva, porque vamos a tener baterías de agua disponibles para usarla en el momento que se necesite. Entonces, esa diversificación hace rico al país en términos de opciones para poder entonces usar esa energía, que es la energía de desarrollo, la energía es calidad de vida, bienestar. Muy bien. Bueno, ingeniero, como los muertos salen, aquí está el hermano, el hermano caminero. Sí, sí, sí. Aquí le da un salazón. Y parece que está jugando tenis porque se ve afinadito. Estoy afinadito. Yo lo he querido meter, pero él dice que no, que lo que le gusta es el baje. No, lo que le pasa es que... Tampoco lo hace. Ay, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte. Ingeniero, pero hay aquí una cosa importante. ¿Cuánto es la demanda de la energía en el consumo nacional? 3.600 megas. La demanda pico del año pasado fueron 3.600 megas. La pico, la pico es el punto más alto. Este año, o sea, cada año esa demanda pico aumenta. Claro. Póngale un 10%. Y así será siempre. Y así será siempre, un 5%, un 10%, dependiendo. Dependiendo del calor, que aumenta mucho la demanda. Cuando hay época de calor... Dependiendo del calor y dependiendo del progreso del país también. Y el progreso del país, el bienestar. Esa demanda más energía. Entonces, actualmente, la demanda pico de que se espera este año debe andar entre 1.800 megas. Y eso hace que el país tenga que cada año estar programando entradas de nuevos sistemas de energía a la matriz energética para poder afrontar, porque desde que llegó nuestro presidente, Luis Abinader, a la presidencia, se decidió que los apagones sean solamente si hay averías o si hay mantenimiento de plantas. Entonces, ya la gente, en cualquier población que la luz se va por media hora, ya hay problema, no es como antes. No es como antes, ya habían apagones financieros. Remontémonos cuatro años atrás, tan cerquita como cuatro años atrás. Y habían apagones financieros. Ya no hay apagones financieros. Ya hay, cuando hay una comunidad de apagones, juzguen que hay una avería. O juzguen que hay un mantenimiento programado. Entonces, eso es desarrollo. Eso es bienestar. Eso es poder a República Dominicana en un punto de escalón hacia arriba. Al azar. Y eso se ha hecho. Y eso es importante para el país. En el caso, ¿qué le falta a la placeta en Santiago para hacer esa presa? Nosotros tenemos el año entero, el 2023, lo pasamos trabajando todas las obras periféricas. Ya estamos listos, caminos, carreteras, instalaciones menores. Ya estamos listos para reiniciar. Ya estamos listos para reiniciar. Ya se hicieron las validaciones, tanto sociales como económicas, como de diseño. Todo está listo. Y esperamos ahora, en el mes junio, julio, ya poder iniciar. De hecho, ya se solicitó la tuneladora, ya se autorizó, ya se dio el avance de la tuneladora. Y ya estamos listos para comenzar ese proyecto. Que es el principal proyecto de energía hidro del país, del Caribe. Que cualquier país, con las condiciones de esa geografía, hace rato lo tuviera. En Costa Rica, la campaña que pasó, 204 megas, de primera instancia. Y se pueden agregar más. En Costa Rica, la campaña que pasó... ¿Cómo se pueden agregar más? Agregando las instalaciones... Contraembalse. Agregando las instalaciones, exactamente, que pueden adaptarse, como pasó con Valdésia, que después hizo Higüeya, Aguacate. Exactamente. Sí, se puede. En Costa Rica, la campaña que pasó, de ese presidente que es tan popular, el principal tema fue una presa que desarrolló y que había inaugurado dos o tres meses antes de las elecciones, que producía 40 megas, 37, 40 megas. Y ese fue el principal tema de campaña. Porque si lo que es desarrollo, lo que es bienestar, y las presas en cualquier país traen desarrollo, traen bienestar, traen comodidad a la gente, traen comodidad a la gente, son temas fundamentales y de alto impacto. Y le estoy diciendo de una campaña que pasó hace... Fue a final del año pasado. Y fue el principal tema de campaña, fue una presa que desarrolló. Y que producía apenas 37 megas, 40 megas. Ustedes comenzaron a promover ese proyecto sobre la idea de una inversión público-privada. Sí, sí. Pero los cuantos privados como que no aparecen siempre. Hay muchas, muchas compañías atrás de invertir lo que nosotros todavía... Hasta ahora no ha aparecido ninguno. Sí, pero estamos en el proceso. Pero, vamos a ver, si usted dice que todo se ha estado haciendo y que se va a reiniciar, y si desde un avance eso quiere decir que el gobierno, ustedes como empresa, el Estado, ha comenzado a invertir. ¿De qué inversión estamos hablando para concretar esa presa? Estamos hablando alrededor de 795 millones de dólares. Es decir, que el Estado estaría en la capacidad y en la disposición de hacerla si no aparece la inversión privada. Nosotros, no, tenemos ya varias empresas que están en el camino de poder apoyar. En disposición. Se han acercado de diferentes países, de Inglaterra, de China, de Estados Unidos, consorcios, también con grupos dominicanos. ¿En Guatemala hay alguna experiencia de inversión privada sobre el tema hídrico? ¿Conoce usted? De Guatemala, no, no conozco los detalles. No conozco los detalles, no sé. Pero sí sé que hay muchas experiencias en otros países y nosotros tenemos asesores que nos están ayudando en ese sentido, admirando los tipos de acuerdos que se pueden hacer, dónde ha sido exitoso, cómo lo hacemos, qué podemos adaptar. A los 624 megas de energía limpia que tenemos actualmente, si le agrega esto, tendríamos 800, casi 900 megas. No, no, ahí solamente, don Percio. Nosotros cuando inició el año, que el presidente de la segunda semana de enero declaró que el 2024 iba a ser un año de impacto en energía, nosotros llevamos al otro día un plan de 820 megas entre energías eólicas, solar, hidrobombeos e hídricas, de iniciar 820 megas este año. Y entonces el presidente lo aprobó. Y entonces eso es lo que estamos trabajando, por eso tenemos siete proyectos entre solares y eólicos. Si usted agrega esto, estaríamos hablando de unos 1300. Sí, en alto impacto a la matriz energética. Además de la que tenemos, de las presas que tenemos, ¿dónde se harían otras? Hoy tenemos la presa de Gina, que se va a subir al portal ahora en abril, ya para iniciarlo a mediados de año. Tenemos la presa de Altibonito, que es un... Esa presa de Altibonito que se hablaba de la posibilidad de iniciar independientemente del conflicto con las rigolas que tienen los haitianos, que estaban construyendo, como quiera se va a iniciar este año. Es que del lado dominicano, y es en la parte de la cuenca dominicana, y no afecta, al contrario, es un beneficio, le trae varios beneficios al vecino país de Haití, y no es en la cuenca que había problema, la cuenca que había problema es otra. Sin embargo, ingeniero, siempre Haití ha tenido una oposición ahí, y de hecho, una de las cosas por las que Balaguer no la hizo, era porque por el tema haitiano, nunca se podían poner de acuerdo. Bueno, esa presa impactará de manera positiva, por ejemplo, que Haití recupere la única presa grande que tiene, que está formatada, que está llena de sedimento. La de Perigre. Exactamente. La de, ¿cómo se llama? Perigre. Peligre. Que está llena de sedimento, está llena de sedimento. Con esa presa, ellos pueden hacer un plan de recuperarla. O sea, hay beneficio para los dos países. Y es el lado dominicano, lógicamente, como está en área de frontera, impacta en área de frontera, tiene que haber un tema de poder acordar diplomacia y poder manejar situaciones que queden claras en el proceso, porque no se puede... Aunque no le hicieron caso a la diplomacia. Bueno, pero nosotros tenemos que hacer lo que nos toca hacer. Y también entonces tenemos la presa de Guayubín, que está adelantada, está trabajando en el muro. ¿En qué va ese proceso? Está bien adelantado, ahora mismo estamos alrededor del 40% de ejecución. Y este año, este año, 2024, la meta es llevarla 80, 85% y dejarla a tiro de ejecución. Esa es una presa para el 2026. Esa presa debe terminar en el 2025. La principal... Digo, en el 2025. En el 2025 debe terminar. Y entonces, ahí sí, obras periféricas, que siempre se hacen después de terminadas. Sí, que son canales. Tema de canales, tema... Ya se está haciendo el acueducto, ya está en el portal. El acueducto principal, que es el de Sabaneta, ya está para iniciar. Se firmó ya. Está adjudicado ya. Se va a tomar agua de ahí y no de la presa de Monción. Se va a tomar agua de la presa de Guayubín, exactamente. La presa de Guayubín. Y es el principal problema de agua de esa zona, el de Sabaneta. Y se va a resolver junto con Villa Los Almácidos y también cualquier comunidad periférica cercana que esté a esas instalaciones. O sea, va a ser de alto impacto en eso, va a ser a cuidar el tema de las inundaciones que hacen un tremendo daño en la zona. Y cuando conecta el río Guayubín con el Yaque... Todo lo que es el bajo Yaque. Que crea un gran problema, impacto en la agricultura, en la ganadería, que cada cierto tiempo, cuando llega esta época, ahí hay sequía, los animales se mueren caminando. Eso va a desaparecer. Pero ahí hay también, en esa zona norte, un tema con las aguas que bajan de la cordillera sextentrional, que todas bajan al río Yaque. Y sin embargo, esas aguas no se acumulan arriba en áreas secas, que por demás deberían ser para regadío en las épocas de sequía. Sí, sí, y para aumentar la capacidad de agua del país regulada, que apenas hasta la instalación de Monte Grande estaba en 9.1. Con Monte Grande sube más o menos casi a 11. Dicen que... Con Guayubín va a subir casi a 12. Dicen que el 80% de la lluvia que cae se va al mar. Más del 80. Más del 80. Más del 80. Hasta Monte Grande era el 90.9, hasta Monte Grande. Salazar, tú eres un estratega político, eres un alto dirigente del Partido Revolucionario Moderno. Esto que ocurrió ayer, ¿es para que el gobierno y el PRM se preocupen para las elecciones? Bueno, ellos dicen que eso es una muestra de unidad para las elecciones. ¿Esto cambiaría el panorama? Bueno, para que se preocupen y se ocupen. Bueno, el panorama hay que ver cómo responde la gente en la calle, cómo la gente ha visto, cómo la gente reacciona, porque las encuestas que hemos tenido, y ahora hay que ver cómo cambian, si cambian, si a favor o en contra. Pero nosotros cuando hicimos la alianza, que se llamó Rosada, a partir de la alianza, por ejemplo, yo me recuerdo que yo era candidato del PRM a senador, del PRD a senador en ese tiempo, en San Cristóbal, y tenía 38%. Y el candidato que se cogió en la alianza, porque le tocó al partido reformista en ese momento, tenía un porcentaje y sumado, eran 50 y pico. Y cuando salió la encuesta después de eso, como candidato, se disparó el del PRD de ese entonces, y nosotros bajamos apenas 30, menos que lo que yo tenía en la encuesta, bajó la encuesta. Hay que ver cómo reacciona la gente, la población tendrá respuesta, el presidente está muy bien en las encuestas y sigue subiendo, porque cada vez que sale una encuesta de la misma firma, comparada con la otra, sale subiendo, 60, 65% y subiendo. El partido, que es la otra parte fundamental, también sigue subiendo, 50, 55% y subiendo. Y los candidatos, tenemos excelentes candidatos, a diputados, a senadores, y todos están en buena posición, algunos compitiendo, pero la mayoría en buena posición, y eso es lo importante. A partir de la pregunta de Caminero, con el encuentro de ayer, parecería que la oposición se ratifica en que su única expectativa es obligar a una segunda vuelta. ¿Qué posibilidad hay de que eso pueda ocurrir? Y segundo, ¿cuáles son las probabilidades de que el elector pueda fraccionar de manera amplia aquí? Porque puede votar de manera individual por un diputado, por un senador y por una fórmula presidencial distinta. Sí, eso pasa cuando hay buenas boletas, pero sucede que nosotros estamos en el mejor momento, con un excelente candidato presidencial, con un buen trabajo de gobierno comprometido, donde la gente ha visto cómo se defienden los pesos y las obras y las decisiones y el compromiso con el país. Y entonces todo eso influye en la mentalidad y en lo que la gente decide. Por eso yo pienso que al final todo esto se va a quedar como un esfuerzo de poder seguir respirando. Y hay que esperar entonces cómo la gente lo valora realmente ya cuando salgan ahora, posterior a la decisión, las encuestas, los estudios. Pero pienso que es una decisión que hay que respetarla, porque cada quien maneja su estrategia y ver cómo le sale. Pero desde mi punto de vista, la posición del PRM, de nuestro candidato presidencial, con una excelente candidata vicepresidencial, para mí la mejor vicepresidente que hemos tenido en el país, una gerente, lo que ella trabaja siempre lo hace bien, una combinación presidente-vicepresidenta excelente, comprometida, de trabajo. Y entonces con candidatos, repito, a senadores que fueron producto de los compromisos con la gente, de la vinculación con la gente, mejorando la calidad de los candidatos y candidatas, igualmente con las boletas de diputados. Eso nos da un escenario excelente, pero esperemos entonces la respuesta de la gente ya de cara a lo que ha sido este proceso que han llevado. Esos partidos con su derecho, cada partido tiene su estrategia, pero a veces hay estrategias que no funcionan, que no funcionan lamentablemente. Bueno, ayer lo único diferente fue ese encuentro entre Lionel y Danilo, uno que se reunía desde el abrazo. Claro, pero fue un abrazo más o menos tímido, pero al final una fotografía es lo que hay, un abrazo. Sí, sí. Pero, ¿no crees tú que esto pudiera en esta Semana Santa diluirse o parece ser que la intención es de que haya una segunda vuelta? ¿Habrá una segunda vuelta? Bueno, la intención de ellos, lógicamente tiene que ser esa, ganar o que haya segunda vuelta. Ahora, ¿qué dice la gente? ¿Cómo la gente ha asumido? ¿Le va a dar oportunidad después de tantas oportunidades que tuvieron? Entonces hay que ver cómo va la tendencia, porque hay que mirar las tendencias. ¿Cómo han ido las tendencias? Entonces, es una Semana Santa atípica, porque quizás un acto como ese debió ser en otro momento. Quizás buscaba, se certificaba. Es que se le pierde el tiempo, que estamos a ley de un mes y 25 días. Bueno, pero tenemos mucho tiempo en campaña y entonces... Ingeniero, estamos en Semana Santa. El lunes pienso que será el punto de infección para la campaña, arrancar. ¿Cuál será la modalidad que se va a seguir? La misma que se usó en febrero, el presidente encabezando los actos en las provincias. Las caravanas. Los senadores, los diputados. Sí, tiene que venir una etapa... Sí, el gobierno ha planteado un único gobierno. Eso quiere decir que quiere los ayuntamientos, quiere el Congreso y quiere el Poder Ejecutivo. ¿Usted cree que se logre? La campaña en esta etapa, hay que ya salir ese último mes de campaña, pero ya faltan 50 días hoy de campaña. Y son menos porque de aquí al domingo, el lunes, vamos a estar en 40 y pico de días. Entonces, hay que intensificar la campaña, hacer el trabajo de cara a que los candidatos estén todos en la calle. Será una campaña con muchos frentes, porque cada provincia hay frentes diferentes, cada municipio con los candidatos a diputados hay frentes diferentes. Y lo que hay que trabajar es lo duro. Ya entonces, a partir del lunes sí, habrá una intensificación de la campaña en una etapa final. ¿Cuál es su área de responsabilidad? San Cristóbal. San Cristóbal. ¿San Cristóbal recupera la senaduría? Sí, todas las condiciones están. En la senaduría, yo, por ejemplo, el último estudio que yo vi, que lo vi esta misma semana, el candidato Gustavo Lara supera a los dos candidatos contrarios por más de 20 puntos juntos, los dos. Entonces, es una condición que tiene que seguir trabajando, un joven talentoso, de una familia comprometida con San Cristóbal. Pero usted cree en la suerte, pero dice, mientras más trabajo, más suerte tengo. Bueno, que la suerte nos agarre trabajando. Es verdad, que la suerte nos agarre trabajando. Está bien. Pero, nosotros agradecidos esta conversación con usted. Gracias, gracias. Muchas bendiciones. Y que tengan una feliz Semana Santa, descansen. Exacto. Y compartan en familia y con los amigos. ¿Es un mensaje final para San Cristóbal, para el pueblo dominicano? Sí, la gente que en la Semana Santa la pase tranquila, si está descansando en esparcimiento, que lo haga en tranquilidad, en el regreso, que sea un regreso tranquilo, que ahí es que normalmente pasan algunas situaciones. Que cuidemos nuestra familia, los que estén en las iglesias, que también mucha gente, por la tradición cristiana que tenemos, va a las diferentes iglesias. Que oren por todos, que estemos en paz, y que el país siga avanzando. Y que San Cristóbal, y que San Cristóbal y el sur siga avanzando, porque los ojos están puestos en San Cristóbal y en el sur. Y agradecemos a nuestro presidente y a nuestra vicepresidenta el esfuerzo que ha hecho para eso. Bueno, muchas gracias, Salazar. Fue la entrevista con Rafael Salazar, administrador general de la empresa de generación hidroeléctrica EGEIT. Le damos las gracias por acompañarnos en el día de hoy. Usted, amigos televidentes, muchísimas gracias por su sintonía. Nos vemos mañana en una nueva jornada de Matinan. Gracias. Gracias.